La envidia es como un puñal ¿A quién se lo voy a aclarar? Aunque recuerdo que la maldad Siempre se vuelve palabrería y obsesión Producen muy mala impresión Te comento que insulta No es ninguna novedad Alastro mi talento de este otro camino a los demás Pasando mil mentiras Disfrazando la verdad Estoy perdiendo un tiempo que no voy a recordar Parece que mi vida no me para más ¡Salud! 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 Yo soy la Santa Inquisición Solo llamo la atención ¿De quién no tienes de qué hablar? Estres aburridas Me parece que es realidad Ya no sé cómo acaba Lo que empecé por alcanzar Un poco de celebridad ¡Salud! 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 ¿Enarin? ¡Salud! At16! Gracias con mi talento de este otro camino a los demás щеvertible zeros Pagando mil mentiras, tratando la verdad Estoy perdiendo miedo que no voy a recorrer Parece que mi vida no da para más Pagando mil mentiras, tratando la verdad